Amigos, deciros de que cada 10-15 minutos estaré publicando 2-3 vídeos más que quedan por subir Así que solamente lo digo para que estéis atentos, ahora sé que sí, disfrutar del gameplay Os quiero, os amo, nos vemos en el próximo vídeo, dentro de 10-15 minutos, adiós Probar hoy la verdad es que bueno, en la primera partida nos hemos juntado aquí 10 para hacer una personalizada De momento lo he estado utilizando, como podéis ver, caramelo de más Ahora nos lo iremos cambiando en cada ronda Y sinceramente tengo unas ganas de probarlo, bastante, bastante, por así decirlo, bastante ganas tengo Así que lo he dicho, estamos en el mapa de chalet, en el nuevo mapa de chalet Y sinceramente la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de empezar a jugar ya Porque lo he dicho, llevamos esperando unos cuantos días y sinceramente, pues la verdad es que ya tocaba Así que lo he dicho, estamos como ves con el nuevo objeto, que bueno, como ya os digo Voy a estar subiendo vídeos cada 10-15 minutos el día de hoy Así que estados atentos al canal porque sinceramente se vienen cositas bastante, bastante guapas Y sinceramente lo he dicho, la verdad es que hay cositas bastante guapas, así que estados atentos porque sinceramente La verdad es que voy a estar subiendo todo el contenido y toda la operación en el canal, aquí Así que ya sabéis, chavales Le he dicho, vea, va Vale, vamos a entrar por abajo Bueno Eso es Hay que pillar todo el puto HD, bro Literal Vale Muerto este Buena Muerto este Vale Nice Bien Vale Hostia, la verdad que tengo el objeto este Quiero probarlo, quiero probarlo Vamos a ver Aquí, aquí, aquí Toma Hostia Mira, 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 cobre Toma Vale Nice, que buena, tío Ha cambiado todo el objeto, hermano Qué guapo, tío Nice Vamos a ver, vea, va Es que aquí ya no están las escaleras de Picasso Vale Está atrás, eh Hay que ir al cuidado Vendrá por principal, puede ser Nice Let's go Ha cambiado todo el objeto Está muy guapo, lo he dicho Mi primera partida, eh Mi primera partida En esta nueva operación Qué guapada, qué guapada Vamos a ver Qué bien, qué bien Bueno, empezamos en defensa Lo he dicho, ronda y ronda Vamos a ir cambiando Y demás Y vamos a ir probando Todos los cambios, ¿no? Así que Lo he dicho Aquí no pillamos Aquí no pillamos A ver, aquí no han cambiado Tipo Eh, claro A Bandit Vale, se lo ha puesto ya este Vale Nice Eh, el tema de los refuerzos Sí, vamos a ver el tema de los refuerzos Que Lo han cambiado bastante Ah, bueno Y las miras Qué hay que decir de las miras Que ahora A Rook y demás Lo han cambiado completamente Bien, me gusta, me gusta Let's go Vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Mira, va Vamos a darle caña Vale Nice Eh, nos hemos pillado Rook Eh, lo he dicho En la siguiente ronda Nos cogeremos Sí podemos Lógicamente tampoco quiero Eh, pues lo he dicho Eh, que se lo pueda coger Todo el mundo también Nos hemos dicho Hemos dicho que cada uno Se lo cogerá en una ronda Así que Lo he dicho Por eso no hay ningún tipo de problema ¿No? Pero sinceramente Hablando un poquito sobre Ciro y demás Que bueno Ya habréis visto El primer vídeo De Así es Ciro Conociendo a Ciro En este caso Eh, a ver Qué pasó Ah, vale Que dice que ha puesto 3, 4 Oh Bueno, no pasa nada Vale, no pasa nada Ustia Aquí podemos ver Pues eso Las La La nueva mira Tío Qué guapada Qué guapada Literal Ah, eso ya Vale, como podéis ver Tenemos 10 refuerzos Vale Eh, wow Qué maldita pasada Tío Sinceramente va a ser Una de las mejores temporadas Eh, que ha habido Vamos, hasta la fecha La verdad Pero como digo Hay que ir probando Y demás Yo ya Os tengo que decir Que he visto todo Vale Eh, de aquí Darles las gracias a Ubisoft Por confiar en mí Se agradece muchísimo Vais a tener Todo el contenido Así que lo he dicho Cada 10 minutos Iré subiendo Nuevo vídeo Al canal Así que Estados atentos Darle un buen like Si os mola La nueva temporada Y dejadme abajo en los comentarios Qué os parece Ciro Si os parece Buen personaje Y bueno El tema de los cambios Como estaréis viendo Las nuevas miras Y demás Que también lo tendréis En los próximos vídeos ¿No? Así que Nada Sinceramente Toca centrarse un poquito En Ciro Eh, vamos a ver Qué podemos hacer Yo sinceramente Ya he visto Pues todo Lo he ido probando Un poquito más Impersonalizada Y sí que es cierto Que tengo que decir Que es un operador Que me gusta bastante Es un operador Que sinceramente Va a dar bastante Que hablar La verdad Y sinceramente Eh La verdad Es que lo he dicho Me gusta mucho El nuevo operador Me gusta mucho El nuevo operador Dejadme lo dicho En los comentarios Qué os parece Y si pensáis Que va a entrar Dentro del meta O no Sinceramente Para mí Lo he dicho Es un operador Que va a estar Muy pero que muy bien Es un operador Que va a estar Muy pero que muy bien Un operador Que ya hacía falta Tener en ataque Y la verdad Es que por fin Lo tenemos ¿No? Ok Vale Está droneando Bien Cómo me mola Tío Las nuevas miras Son la hostia Son la hostia Las nuevas miras Tío Qué guapada Ahora Vamos a ver Vamos a ver Qué puedo deshacer Vea Va Buena Muy buena Vale Vale Ese ha sido el giro Vale Hemos dado un power En azul Uff En principal Ha pasado ya el de principal Fuck Que bien lo ha hecho Kirsta Ha pasado ya el de principal ¿Cuál es un men? ¿Cuál es un men? Sí Vá, me lo Mira, mira Mira con la nueva mira Qué buena tú Qué buena, qué buena Hostia Se ve descuento el juego, eh Wow Bá, dátela Lo he dicho Simplemente Buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Tío Lo he dicho Como habiendo esto Ese Ese rayo Ese rayo Que habéis visto Era la cámara Como podéis ver No lo he podido matar Pero así No lo he podido Canepic Si no Lo voy a coger Espero no molestar mucho Sinceramente Pero la verdad Que tenía bastante ganas De probarlo Sinceramente Tenía muchas ganas De probarlo Vamos a ver Qué podemos hacer Con este personaje Y sinceramente Lo que iba comentando Antes Me parece un personaje Que va a cambiar mucho Y que necesitaba Necesitábamos Realmente Ya en el juego ¿No? Como digo Se podría decir Que es una Valkiria Un reward De Valkiria La verdad Es que La idea Por así decirlo Está tremenda Me encanta Sinceramente Y como digo Me parece un operador Que no sé Si en un futuro Le harán un nerfeo Lo bajarán un poquito Porque como habéis visto Parece ser No sé si se puede romper La cámara Realmente Pero la verdad Es que sinceramente Pues que tenga Tres cámaras Que aparte Las tres cámaras Que tiene Cada una Tiene un disparo Y cada una Quita cinco De vida Por cada disparo Que suelta Que solamente Puede soltar Soltar uno Por así decirlo Y sinceramente La verdad es que También el tema Del armamento Que hablar del armamento De este personaje Me parece un operador Que la verdad Es que tiene un armamento Tiene un armamento Que sinceramente Me parece muy Pero que muy bueno Con esta nueva arma Que traeré un gameplay Ya en el canal Sinceramente Que la verdad Es que me parece Una maldita pasada La verdad Y eso Sinceramente Nueva arma La he estado probando Me parece un arma Muy pero que muy buena La habilidad Más de lo mismo Algo que necesitábamos Realmente En ataque Y bueno Ahora lo vas a ver ¿No? Mira estamos con la mira Esta creo que esta Es la mira Uno con cinco Pero bueno No se realmente Mirar que sonido Hace Mirar el sonido Que tiene La verdad Es que me encanta Voy a bajarle Por así decirlo No se En que tengo Pero me ve como El juego mas Por así decirlo Ampliado No lo se realmente Me lo voy a poner En 1610 La verdad Tampoco quiero Pues que se vea mal El juego tampoco Ni nada Así que lo pongo En 1610 Y perfecto No tampoco molesta Por así decirlo Vale Voy a ver el tema De la habilidad Quiero probar el tema De la habilidad Como podéis ver Tiene cuatro cámaras Pero realmente Yo creo que tendrá Tres También te digo ¿Eh? ¿Buena? ¿Vale? Nice Miramos cámara Bien Me gusta Vale Como podéis ver Cuando se lanza A un refuerzo Solamente se queda En ese refuerzo One is behind the bomb One is behind the bomb Ok Vale Vale Ay Se ha quedado ahora aquí Jo Vale Me está jodeando Vale 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 Es eso Vale Vale Yo creo que vamos Bueno No sé si voy a poder Reanimar Vale Paso Reanima Vale Voy a tirar La última cámara ¿Vale? No hay main stairs ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? ¿Vale? Voy a tirar piña a esto ¿Vale? ¡Pena! Nice Que buena El arma la verdad Es que es un arma Muy fácil de controlar Quiero decir Es un arma Que la verdad Es que prácticamente Todo vosotros Todo el mundo Va a poder utilizar Y se le va a dar bien Como podéis ver El tema también De la habilidad Me encanta Tipo que tenga Tres cámaras Cuatro cámaras Tiene de hecho Lo más seguro Es que la bajen a tres Porque como digo Aparte de ser cuatro cámaras Y aparte De que también os digo En que Si tú la pones En un refuerzo Que no esté En una pared Que no esté reforzada Puedes cambiar De lado derecho A lado izquierdo Es decir Nos ponemos en la situación De que estamos Vale voy a ver El tema de De Jagger Que miras tiene Mira Jagger No tiene Nuevas miras Y Mira por ejemplo Valkyria Mantiene las que Las que hay Y Orich Más de lo mismo Vale vamos a poner La nueva Olo Os pongo en situación Por ejemplo Estamos atacando Trofeo ¿Vale? Pues en la típica Rotación que se suele hacer De cocina Trofeo Cero O Cero O como lo quieran llamar Tira la cámara En esa pared Y puede Si no está reforzada ¿Vale? Y puede ver Tanto el ángulo De la izquierda Como el ángulo De la derecha Y sinceramente Eso es un apasado Eso es una cosa Que no sabía Y me lo dijo Caramelo Y yo me quedé flipando Realmente ¿No? Así que personalmente A ver No digo que el personaje Este roto Por así decirlo Pero si que me parece Un personaje Muy pero que muy bueno Y que hacía falta En el juego Que hacía falta En el juego Sinceramente Vamos a ver Que podemos hacer Vale Estamos en bar ¿No? Bien Me gusta Lo he dicho La nueva mira Wow Me gusta Vamos a ver Que podemos hacer Ya va Nice Vale Bien Quitamos el tema De los drones Bien Y nada Lo he dicho Vamos a ver Que podemos hacer Por lo menos Ya he podido probar El personaje En mi primera partida Mis primeras Sensaciones Por así decirlo Con cero Y me parece Una locura Me parece una locura Lo dicho Estaros atentos Hoy al canal A estos días Aparte de hoy Día 16 Día 17 Día 18 Tendréis 3-4 vídeos En el canal Solamente Explicando Y subiendo vídeos De esta temporada Y lo he hecho Si me quieres apoyar Dale un fuerte me gusta Que la verdad Que se agradece muchísimo Y nada Chavales Que os quiero mucho Tío Que gracias por todo el apoyo Que me dais Muchas muchas gracias Vamos a ver Vea va Vale ¿Están fuera? Tipo claro Ahora no está la ventana esa Vale Vale Mala Dicen que van por abajo Por garaje Uff Que buena Tío Es que la mira ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh Literalmente Que la mira Lográfica Hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse Pero bueno La verdad Es que está tremenda No te voy a mentir No te voy a mentir La verdad Que está muy bien Confío en mis compañeros Confío Uff Hostia El Juggers se ha enfadado El Juggers se ha puesto a las Vale Nice Ya va Confío Amigos Vale Vale Lo tiene abajo En garaje Mirad Esa es la cámara de cero Me parece una locura El personaje Me parece una locura Me parece que era un personaje Que se necesitaba Que estuviese En el 6 La verdad es que Para mi Vamos Además 100% Que buena Vamos amigo Buena Buena Que buena Ahora Confío Confío Hostia No Nuestro Es good Es good Bien Está bien Está bien Nice No está mal No está mal La que se comenzó Vale A saber Que puedes hacer Ataque No nos vamos a poder Coger a Ciro Pero bueno Da igual Podemos seguir hablando Un poquito Podemos seguir hablando Un poquito Del tema del personaje Así que Nada A ver Que personaje Han cambiado Por así decirlo Pues será Tipo No Vale Me ha dicho Que a mí Pero literalmente Ya lo he utilizado Así que Tampoco Tampoco es para ponerse así Vale Vamos a ponernos a Ico Que es el nuevo personaje Con nueva mira Además Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Lo dicho Hablando un poquito Más de Ciro Sinceramente En resumidas El armamento Me parece muy bueno Tiene el nuevo arma Que ya Haré por así Un gameplay Exclusivamente Centrándome en ese arma Y hablando sobre ese arma La habilidad Me parece Más de lo mismo Tipo Me parece una maldita locura Una habilidad Que como digo Va a traer mucho Que hablar Vale Y sinceramente Pues eso Creo que tiene hasta granadas Efectivamente Tiene granadas El personaje Así que imaginaos Así que es cierto que Es un poquito lento Ahora mismo No me acuerdo realmente De la velocidad Que es el personaje Por así decirlo Pero la verdad es que Lo dicho Sinceramente Primeras sensaciones Que yo tengo Es que sinceramente Es bomba El personaje es bomba El personaje Yo lo veo utilizar bastante Tanto el arma Como el personaje en sí Y la verdad es que Mis dieces Mis dieces Xavi Soft Impresionante Tío Impresionante La verdad No me puedo quejar No me puedo quejar Aunque sí que es cierto Y que Bueno Recordemos de que En esta temporada No vamos A tener dos personajes Vamos a tener solamente uno Pero sí que es cierto Y que Joder Quiero decir En vez de que me saques dos Que por ejemplo Uno No se utilice nada Y me saques Por ejemplo Prefiero que me saques uno Que se utilice bastante A dos A que no se utilice ninguno Sabes O que a la gente No me lo inmole Sabes No sé No sé que pensáis vosotros Pero yo sinceramente Pienso así Buah Mira esta mira bro No más Habrá que acostumbrarse A utilizar las nuevas miras Pero sinceramente Eh Buenas sensaciones No te voy a meter Nice Vale Eh Bien Podemos hacer rappel Por aquí también Es una cosa muy top Nice Vale Tenemos a uno En esa ventana Vale Vale Nos subimos por arriba Que me van a estar aguantando ángulo Y perfectamente Me pueden venir por abajo Por el principal ¿Sabes? Nice Teníamos una ventana Por aquí ¿No? Efectivamente Vale Voy a dronear Voy a dronear Porque no me conozco el mapa Y sinceramente Paso a entrar Como un mono Vale Me está holdeando ángulo Vale Me está holdeando ángulo La frost Hostia Me Para el suelo Hostia Pero me te voy No me conozco el mapa Bro Vale A ver Vamos a entrar por abajo Esta gente está Pulseando por abajo Vale Vamos a ver Que podemos hacer ¿Buena? Va a ser por principal Eh chavales Se han cargado ya Al ramer Así que está nice Vale Claro Ahora no Si Si que están Estas escaleras Vale 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 Bueno Bueno todo ese Uff Me piquea Nice Bueno por lo menos Me llevaba uno Buena Vamos amigos Confío Confío Oh se ha comido Se ha comido la lista Buena Que buena Que buena Que buena Con la nueva mira Esta Hostia Se comió la cama Buena Lo he dicho Lo he dicho chavales Espero que os haya gustado Este video Ya sabes Un like Una suscripción Dejadme en los comentarios Que os parece Cero Por así decirlo Así que Este es Sam Fisher Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós Siento un placer Nos vemos Y nos vemos